Voy como Manu por la carretera, todo por un sueño a costa de lo que sea Por mi familia y por quien me espera, vivo entre vivos en esta vida llena De gente que se aferra aunque a veces ladre la perra Pero que va, nos rige el orgullo color canela Si es que vengan como tengan que ser las cosas Sudando a gotas, es la manera en que mejor se goza Voy por el todo por una vida jalosa Comunicarme todos los creyentes de tu foco Estamos por lo nuevo en Puerta, en tu área aproximadamente 08, espéralo en tu calle ¿Es el primer disco en el cual estás trabajando? Pues de manera formal, sí, es el primer disco en el que estamos trabajando Anteriormente ya habíamos tenido un sencillo Estuvimos trabajando de manera como de EP Trabajamos un mix, un street album para las calles Y ahora se nos presentó la oportunidad de sacar un disco formal Y estamos ya como en la parte final Con la dicha de despertar mañana Ver entrar el sol por mi ventana He visto el sol entrar de nuevo Y él me ha visto a salir a buscar de nuevo Sigo en el juego con las manos al fuego Tengo motivos nuevos y planes en el cerebro Y una fe tan grande que mueve cerros Sigan ladrando perros Es señal de avance Sigan cortando el aire ¿Con qué disco en el disco lo estás grabando? Estamos trabajando con Soles de Mexta Y yo estaba a cargo de Toy Hernández Y pues con un grupo de amigos Que son los caballeros del plan G Y pues parte del club también Son temas un tanto reflexivos O es como de alguna manera el diario de mi vida O las vivencias o experiencias que pasa uno En el barrio Es una onda muy minimalista Nada osantosa Y a la vez les guste Sí, es hip hop norteño Representa Gómez Palacio Durango Y pues es uno de los hip hop más reconocidos A nivel nacional Ver entrar el sol por mi ventana Déjalo salir hasta ahí Deja que fluya La decisión es tuya Relájate y escucha Al diablo, manda al diablo Y continúa con tu lucha Déjalo salir hasta ahí Libera tu alma Limpia tu karma No más insomnios No más vueltas en la cama No más líos con mamá No más a solas tener que llorar Dejaré de culpar a Dios por lo que sale mal Siempre hay un nuevo día Y claro, hay un nuevo plan Hay quienes contigo están Del principio hasta el final Nada que sigan al pendiente De lo que pudiera generarse En los próximos años De la escena rap De México Estamos preparando cosas nuevas Caballeros del Turquía Secreto Todos los Gelocos 12 pulgadas Seguimos atacando con más rap bien hecho Próximamente en tu área Claro, estamos en www.myspace.com Diagonal secreto Estamos ahí con nuevas rolas Nuevos videos Información Este Hay entrevistas Hay próximas fechas Ahí estamos al tanto Recibiendo y mandando mails Para toda la gente Que quiere estar al pendiente De lo que hacemos Voy a hablar sobre tener las ganas Expectación de corazón Hasta que salgan canas Tener la dicha de despertar mañana Ver entrar el sol por mi ventana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!